Como un niño en la piscina de verano, nos tiramos a la vida Como cuervos en la carretera, sin miedo, bailando Pero no hay tiempo, ahora todo se apaga Y solo queda el eco, tan solo tu eco, eco, eco Tan solo el eco, tan solo tu eco, eco, eco Cuando todo lo que importa ya no importa nada Y la aguja se para Cuando cesa el ruido y al fin todo encaja Cuando ya no hay tiempo y al fin todo se calma Solo queda el eco, tan solo queda el eco Tan solo tu eco, eco, eco Tan solo el eco, tan solo tu eco, eco, eco Tan solo el eco, 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 eco Quizás era mi voz ¿O tan solo el eco? Como un niño en la piscina de verano Nos tiramos a la vida